...a ustedes y que bueno, pues que precisamente en febrero de este año han grabado ese disco Pasión Andaluza, que recoge los mejores temas de los diferentes directores andaluces que también en Semana Santa han estado en Cabra, en Córdoba, en el Santuario de la Virgen de la Cabeza en la procesión del cautivo y en la Semana Santa de Bailén. Sí, bueno Vicente, es una agrupación musical que va creciendo actuación tras actuación y en esta no lo va a ser menos. Efectivamente, creo que cada año estamos expectantes de lo que el maestro Miranda nos pueda deleitar o haya preparado para escucharlo en la noche de hoy en el quinto encuentro nacional de bandas de música. No cabe duda que cada año que pasa nos sorprende con el trabajo que viene desarrollando a lo largo de todo el curso escolar, digámoslo así, para ellos y quieren culminarlo, aunque aquí no se va a poner el punto final porque tendrán como actuación en las ferias y fiestas de nuestra localidad que este año van a coincidir con la romería de San Julián. El día 6 de septiembre ellos van a estar participando en el pasacalle de nuestra localidad y el día 7 estarán en el poblado de San Julián, también tocando a nuestro patrón, a San Julián. El 25 de octubre acudirán a un festival benéfico que se va a celebrar en Andújar, ya han confirmado su presencia para estar ahí presentes en ese festival. Y el día 22 de noviembre, festividad de la patrona de los músicos, Santa Cecilia, pues también están ya preparando ese trabajo para el mes de noviembre, para el día 22, que tendrán un nuevo concierto en este mismo escenario. Como decimos, aquí no se pone el punto final, va a continuar con mucho más acto que ya hemos comentado, pero verdaderamente lo que han preparado para esta noche nos va a sorprender. Nos va a sorprender porque realmente han preparado temas de una categoría bastante grande. De hecho, no sé si conocen el tema o la composición o los movimientos que componen, mejor dicho, Carmina Burana. Son un total de 24 movimientos, pero esta noche evidentemente no vamos a estar aquí escuchando ese repertorio íntegro de Carmina Burana que dura una hora y media aproximadamente, esa composición de Carl Orff, sino que se ha extraído un total de 11 movimientos que conforman esta selección con la que van a poner el punto final. Comenzarán con Lorenzín Mendoza de Pascual Márquina y una composición también compuesta por cinco movimientos de Jaime I Aunteniel. Son los tres temas o las tres composiciones que vamos a escuchar en la noche de hoy a cargo de la banda de música de la Asociación Músico-Cultural Nuestra Señora de la Paz de Marmolejó. Y eso sí hay que decir, por favor, tanto en la segunda como en la tercera interpretación, ya que está compuesta por movimientos, nos han pedido que por favor no se aplauda hasta que no finalice el último movimiento. Por lo tanto, irá enlazando movimiento tras movimiento los cinco movimientos de Jaime I y los once de Carmina Burana, es lo que nos habían también dicho anteriormente antes de presentarles a la banda con la que se va a poner el punto y final. Y creo que la noche va creciendo, a medida que vamos entrando en la noche, va a ir creciendo ese ambiente de música y ya se nota que tenemos aquí también nuestras ferias y fiestas en la localidad de Marmolejó a la vuelta de la esquina. Bueno, esa sí, esa fiesta en honor a San Julián. Bueno, decirles que esta noche Marmolejó se convierte en una gran nota musical aquí, en las tablas de este escenario, pero que vuela también y lo hace fuera, lo hace por esta provincia, por esta tierra jenense, por Córdoba y por el mundo a través de Internet, a través de la televisión y a través de Internet para todo el mundo, puesto que este espectáculo de banda, este encuentro musical va a ser retransmitido por Canal 45 y se va a poder ver en el mundo. Felicitar también a los diferentes directores por ese magnífico trabajo. Vamos a ver también la dirección de Javier Miranda, que seguro también nos va a sorprender. Ya se está preparando. Cuando le preguntábamos, entre bambalinas, yo le preguntaba, bueno, Javier, ¿cómo es este momento previo a la puesta en escena, en el escenario? Dice, bueno, yo no es la primera vez, lo he hecho en muchas ocasiones, me he atrevido con temas más difíciles. Málaga realmente quedó una actuación magnífica, por tanto, bueno, se le veía relajado, tranquilo. Y creo que falta ya poquito para esa preparación. Efectivamente, por lo tanto, vamos a recibirlos, porque ya están a punto de caramelo, de poder delitarnos durante la más de media hora que dura esa interpretación, que a continuación vamos a tener la oportunidad de disfrutar de forma consecutiva, los temas de Lorenzín Mendoza, Jaime I Antenien y Carmina Burana, un repertorio, una selección que han realizado de 11 temas, bajo la dirección, la banda de música de la Asociación Músico-Cultural Nuestra Señora de la Paz de Marmolejo, de Don Javier Miranda Medina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video